Bienvenidos a la clase de biología humana del undécimo grado de bachillerato en ciencias y humanidades. El tema a ver el día de hoy es gónadas. Les saluda la licenciada Laura Gabriela Cruz del Instituto Francisco Morazán de la comunidad de Talgua, municipio de Salamá, departamento de Olancho. Las expectativas de logro para este tema son, explican las funciones de las gónadas femeninas y masculinas, describen las hormonas segregadas por los testículos y ovarios. ¿Qué son las gónadas? Las gónadas son los órganos encargados de producir las células reproductoras o gametos de los seres humanos, los espermatozoides en los hombres a través del proceso de espermatogénesis y los óvulos en las mujeres a través del proceso de ovogénesis. Además de su función reproductiva, las gónadas sintetizan y segregan hormonas sexuales. Las gónadas masculinas son los testículos, que es donde se producen los espermatozoides. Y las gónadas femeninas son los ovarios, donde se producen los óvulos. Los ovarios, que son las gónadas femeninas, producen hormonas como los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, como el estradiol y estrona, son hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Además de producirse en los ovarios, también se producen en la placenta durante el embarazo y en menores cantidades en las glándulas adrenales. Los estrógenos, junto con la progesterona y las gónadotropinas de la adenohipófisis, regulan el ciclo menstrual, mantienen el embarazo y preparan las glándulas mamarias para la lactancia y promueven el desarrollo de los carácteres sexuales secundarios femeninos. Además de los estrógenos y la progesterona, en los ovarios también se producen hormonas como la inhibina y la relaxina. La inhibina es una hormona proteica que inhibe la secreción de FSH o hormona folículo estimulante. Y la relaxina, que es una hormona peptídica producida durante el embarazo por los ovarios y la placenta, y cuya función es aumentar la flexibilidad de la sínfisis del pubis y ayudar a dilatar el cuello uterino durante la labor de parto y el nacimiento. Los testículos, que son las gónadas masculinas, producen y secretan testosterona, que es la hormona sexual principal masculina o andrógeno. Esta regula la producción de espermatozoides y estimula el desarrollo de los carácteres sexuales masculinos. La espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso de formación de gametos masculinos o espermatozoides a través de unas células llamadas espermatogonias, de las cuales se forman las espermátidas y éstas a su vez se convertirán en espermatozoides maduros. Este proceso se lleva a cabo durante toda la vida del hombre. Se inicia en la pubertad cuando comienza la reproducción de las células germinales primordiales, las cuales se encuentran en reposo desde el nacimiento. La espermatogénesis ocurre en los túbulos seminíferos, que son unos pequeños túbulos que se encuentran dentro de los testículos. El escroto, que es la piel externa que recubre los testículos, funciona como una unidad de enfriamiento que mantiene los espermatozoides a una temperatura menor que la corporal. La ovogénesis es el proceso mediante el cual se producen los gametos femeninos u óvulos, se realiza en los ovarios y la célula precursora de los óvulos son las ovogonias. La ovogénesis se inicia en las ovogonias, pasa a ser un ovocito primario y luego a ovocito secundario, el cual se convertirá en un óvulo maduro. En la imagen podemos apreciar el proceso de ovogénesis desde el inicio en la ovogonia hasta que se convierte en un óvulo maduro. Como conclusiones tenemos, las gónadas son los órganos o glándulas encargados de producir las células reproductoras y hormonas sexuales. Las gónadas femeninas son los ovarios y las gónadas masculinas son los testículos. Y los gametos son las células reproductoras, los óvulos en las mujeres y espermatozoides en hombres. Entonces los gametos son producidos por las gónadas. Ahora pondremos en práctica, apliquemos lo aprendido. Con la información proporcionada durante la clase, complete la siguiente tabla. En la tabla me proporcionan las gónadas femeninas, que son los ovarios, y las gónadas masculinas, que son los testículos. Entonces vamos a completar cuáles son las hormonas que producen estas gónadas, cuáles son los gametos correspondientes a cada una de ellas y cuáles son las funciones que cumplen cada uno de ellos. Espero que la clase haya sido de su agrado. Recuerden, te queremos estudiando en casa. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.